Cuchilla estrella de 6 puntas. Sus puntas son móviles para acceder ante el contacto con piedras, raíces firmes o arbustos gruesos. Pueden ser afiladas por ambos lados para poder cambiar de posición la cuchilla y aprovechar más la vida útil de la misma. Corta más rápido, parejo y sufre menos el motor y la transmisión de la máquina. Como podemos ver, su instalación es igual que la de una cuchilla convencional. En Fumi Motor, vivimos el campo. Fum, 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 fum.